Saludos, cazalogros, bienvenidos a la guía completa de Citizen Slipper. Este juego se le lamenta el pasado 5 de mayo de 2022 por 19,99, pero también lo tenéis disponible en Game Pass para Xbox. Tengo que decir que el juego está completamente en inglés y al principio puede abrumar un poco porque parece muy difícil, aún así no es nada difícil, una vez le pilláis el truco y entendéis la mecánica de cómo funciona el juego es muy sencillo y tan solo tenéis que replicar, hacer las cosas que hago yo, ir a por las misiones que hago yo y ya está, simplemente os voy a ir guiando sobre qué misiones tenéis que hacer en cada orden para ir desbloqueando todos los logros. Decir que el juego tiene un componente de aleatoriedad muy alto, así que ustedes podéis tardar más o tardar menos en hacer esas misiones. Y paso a paso y si hacéis una misión antes que yo, esperad y ved que en el vídeo llego yo a vuestro punto y viceversa. Voy a tratar de hacer esta guía en un par de partes para que tampoco sea tan abrumador seguirla. En esta primera vamos a sacar la mitad de los logros, vamos a hacer una pasada con varios finales usando el guardado en la nube. Y sin más, vamos a comenzar. Vale, vais a elegir nuevo juego y da igual la clase que elijáis. Yo voy a coger operator, pero repito, da igual, ¿vale? Ya os habré dicho que este juego es aleatorio, vais a tener dados diferentes, vais a tardar más o menos que yo en hacer las misiones que hay que hacer. Pero esta guía os va a servir para guiaros sobre qué tenéis que hacer paso a paso. Así que si veis que habéis acabado una misión antes que yo, os esperáis un poquito, ¿vale? Y si veis que estáis tardado más, pausad el vídeo hasta que la acabéis ustedes, ¿vale? Al principio tendremos un chorro de texto. Yo todos los textos de este juego los voy a saltar a menos que os lo diga porque hay alguna que otra acción en diálogo que nos va a dar un logro, ¿vale? Así que de momento no hagáis nada. Le dais a hablar con dragos y seguís spameando A para pasar el diálogo rápido. Llegará un momento que podéis mover un poco el mapa y os podéis dirigir al Empty Container. Aquí vamos a acabar los ciclos, es decir, los días. Vamos a descansar, vamos a conseguir nuevos dados y vamos a poder seguir trabajando en las misiones para conseguir estos milfes, ¿no? Más texto. Cuando salgáis tendréis que darlo a la B para salir. Ahí tenéis los tutoriales, os recomiendo que los leáis, ¿vale? Más texto. Da igual lo que elijáis. Os repito, si no hay nada que hacer sí o sí, simplemente saltar. Bien, ahora lo que vais a hacer, solo podéis ir ahí, de hecho, es ir a Dragos Yard porque tenemos la primera misión que nos va a dar este logro que yo tengo desbloqueado. No vais a ver cómo salta, pero no os preocupéis que os voy a avisar cuando os debería salir. Le dais a Dragos Yard. Y como veis tenemos la misión Back in Business. Tenemos como un circulito, ese circulito hay que rellenarlo, ¿vale? ¿Cómo lo rellenamos? Haciendo alguna de estas dos acciones. La de la izquierda pone Risky porque es arriesgada. Os recomiendo que en este tipo de acciones uséis dados buenos. Mientras más amarillo esté el dado, mejor. Mientras más números. Es como un dado del parchís, ¿vale? Yo tengo unos dados de mierda porque tengo un 1, un 1, un 2 y un 1. Entonces lo que voy a usar es la opción Save, la opción Segura. Tenemos que ir dándole y ver que la aleatoriedad rellene o no los quesitos. Me ha rellenado uno. Me ha dado Cryo. El Cryo es importante. Sobre todo lo vamos a usar las primeras veces para comer y poder conseguir más dados. Este dado ha sido una porquería, normal. Es que he tenido unos dados horribles la primera noche, bueno. Hemos gastado todos los dados, ya no podemos hacer nada. Se nos han desbloqueado nuevas zonas que iremos a visitar ahora, pero de momento vamos a dormir. Vamos a la casa y le damos a acabar Zik. Como veis me pone ahí arriba Starving. Eso significa que estoy pasando hambre y que voy a tener muy pocos dados. Lo que nos interesa es comer. Pero aún no sabemos dónde está el puesto de ramen. Lo vamos a averiguar entrando en el Bright Mark. Pero yo, como yo, tengo un dado que está de puta madre, lo voy a usar en la acción Risky de la misión en la que estamos trabajando. Me ha subido dos quesitos y me ha dado dinero, ¿vale? Vale, si ustedes no tenéis eso, vale. Esta guía va a ser así, ¿vale? No puedo daros paso a paso porque los dados, repito, son diferentes. El segundo día, como os decía, vamos a averiguar dónde está el puesto de ramen, ¿vale? Tenéis que rellenar la misión que se llama Local Knowledge. Solo son tres, pero como veis las dos acciones son peligrosillas, ¿vale? Da igual la que elijáis. Y ni siquiera hay que completarla, ¿vale? Haciendo una o dos, ya nos van a presentar dos personajes nuevos. Que son los que nos van a llevar a un laboratorio y a una tienda, ¿vale? A la tienda de ramen. Si salís, ya veis aquí que se nos ha desbloqueado Sabin, ¿vale? Vamos a entrar para hablar con él. Da igual el texto aquí. Simplemente le dais, le dais, le dais. Ok. Y yo voy a usar mi último dado para intentar desbloquear el puesto de ramen. Así que lo voy a usar. Ustedes, si tenéis un dado muy bueno, usadlo en el danger. Porque normalmente os va a dar, cuanto más difícil sea, mejor recompensa, ¿vale? Aquí está. Se me ha desbloqueado el puesto de ramen. Enfis. Vamos a hablar con él. Da igual el texto de nuevo. Y ahora podemos ir aquí siempre que ponga que estamos starving. Ahora mismo nos ha regalado un cuenco de ramen y hemos comido y ya no pone, ¿vale? Pero siempre que tengáis hambre y tengáis de crío al menos 15, venid aquí y le dais aquí a esta opción que pone pagar 15 de crío. Esto va a hacer que se os rellene la comida, ¿vale? Y podáis tener tres tiradas de dados. Si no, vais a ir de uno en uno y vais a tardar un huevo y se os va a joder la cosa, ¿vale? Esto no lo voy a decir más. Entonces, ustedes en vuestra partida, cuando os ponga starving, guardad 15 de crío para comer, ¿ok? Y habiendo descubierto el puesto de ramen, va a volver el vídeo cuando tengamos completa back in business, ¿ok? Así que a partir de ahora centraos en completar back in business. Es decir, vais a dormir, conseguís dados y usad los dados en estas dos misiones. Si tenéis un dado bueno, en la de la izquierda. Y si tenéis dados mediocres, en la de la derecha. Cuando esté completo este back in business, volved al vídeo, ¿ok? Bien, después de un par de ciclos, ya estaremos casi que a punto de completar, al menos yo, ¿vale? Back in business. Así que lo vamos a completar. Una vez que lo completemos, salimos y tendremos aquí la opción de ir con dragos. Vamos a hablar con él. Da igual el texto que elijáis, ¿vale? Y cuando acabéis, os debería dar el logro. Paid off, ¿ok? Este logro se debe de bloquear ya. Ya lo tendréis o se va a de bloquear en los próximos minutos. Hemos subido. De nivel le dais a revés y poned la mejora que queráis, ¿vale? A ver si me deja moverme. Ahí está. Vale, y ahora, siguiente acción. Vamos a sacar otro logro en Dragos Yard. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenéis que completar el circulito de Winter Light, ¿vale? Así que vais a trabajar en la opción de la izquierda. Así que ya sabéis. Vais a partir de ahora. Por ejemplo, yo estoy starving, ¿ok? Así que tendré que ir a comer. Pero antes voy a gastar mis dados aquí. Y voy a comer. Y ahora repetimos, dormimos, rellenamos dados y vamos a trabajar en Dragos Yard en Winter Light. Cuando tengáis completa, pues continuaremos con la guía. Habrá veces que saldrán eventos como el que tengo yo aquí a la izquierda. Este de aquí. Que tenéis que hacerlo si no nos va a dejar dormir, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Simplemente suelen ser conversaciones. Y vuelvo a repetir, si no os digo nada, Pasad de ellas, saltad de lo más rápido posible y ya está, ¿ok? Pues como veis acabo de completar Winter Light. Ahora tendremos conversaciones, da igual, ¿vale? Le dais, le dais. Esta es la última conversación y la última vez que vamos a ver a Dragos. Cuando acabéis esta misión, ya no va a aparecer más Dragos Yard. Tenemos otro nuevo punto de upgrade. Vuelvo a repetir, poned lo que queráis, ¿vale? ¿Veis? Ya no hay nada aquí. Y ahora nos vamos a centrar. Habrá desbloqueado. Claro, que a mí no me ha saltado porque ya lo tengo. Este logro, ¿ok? También nos ha dado un estabilizador que se usa desde la casa. ¿Veis aquí? Esto lo que va a hacer es que donde arriba pones Table. Ahora mismo estamos perfectos. Si se os baja del todo, os coméis una pastillita de esta y otra vez vais a volver a tener vuestra condición perfecta, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora nos vamos a centrar en otra misión. La misión de Sabine, ¿vale? Sabine lo conocimos mientras buscábamos... Que de hecho voy a comer, porque como veis aquí estoy un poco tocado. Os decía que Sabine lo encontramos aquí, lo conocimos mientras estábamos en el mercado, ¿vale? Le dais y necesitamos, para continuar su misión, 100 cryo para comprar un estabilizador. Y cuando lo compremos nos va a dar un logro y vamos a poder continuar las misiones de este árbol, ¿vale? Para conseguir otro logro más y desbloquear nuevas zonas y demás. Así que vamos a trabajar en sacar ahora mismo 100 de cryo. ¿Cómo lo hacemos? Aquí hay un evento que va cambiando, que es una nave, esta que está marcada, que va viniendo a descargar cosas, ¿vale? Estará unos días, luego se irá, tarda otros días en volver y demás. Si venís aquí, podéis comprar Scrap, que ahora mismo no nos interesa, que es la opción de la izquierda, o podéis descargar contenedores. Esto nos van a pagar, así que vamos a usar todos los dados aquí. Como veis nos baja la condición porque hemos trabajado, pero nos da 15 de cryo cada vez. Usa todos los dados. Yo puedo continuar ya porque ya tengo 120 de cryo. Y si os fijáis aquí abajo, pone Offloading Scrap. Son ciclos automáticos, ese simbolito de dos flechitas significa que esa misión en concreto es automática. Simplemente cada ciclo se va rellenando. Eso significa que cuando se rellene, la nave se va, ¿vale? Y ya no podréis trabajar y conseguir cryo. Así que es importante que tengáis esto en cuenta a partir de ahora, ¿vale? Porque vamos a necesitar cryo. Así que cuando os sobren dados, venid aquí y trabajad cuando esté la nave para sacar esos cryo. Bien. Siguiente paso. Os decía que necesitáis 100 de cryo. Yo tengo, así que cuando ustedes tengáis, haced esto. Le dais a meter el cryo aquí y compráis el estabilizador. Esto va a hacer que la cadena de eventos continúe, como veis aquí, y que nos dé este logro que yo ya tengo, que se llama obsolescencia programada. Muy bien. ¿Qué tenéis que hacer ahora? Lo siguiente que hay que hacer es ir a Lowend, ¿vale? Tenéis que venir a esta marca donde estoy yo. Le vais a dar y vais a ver que os piden 60 cryo para abriros esa puerta, ¿vale? Lo pagaréis y ya estará siempre abierta. Pero tenéis que tener 60 cryo. Así que a partir de ahora, trabajad hasta que tengáis 60 cryo. Ya os he explicado ahora mismo cómo. Y cuando tengáis 60 cryo y podamos desbloquear esto, continuamos. Ok, con los 60 cryo en el poder ya venimos aquí, ¿vale? Lowend Gate, arriba del todo. Le dais a meter 60 cryo y le dais a apagar. Y ya no hay que hacer esto más, ¿vale? Y como veis, podemos ir ahora a esta zona. En concreto vamos a ir a la unidad 207F. Le dais. Le dais, porque esto lo tenemos, ¿vale? Le dais a continuar. Saltáis todo este texto. Volvéis a entrar y ahora os vais a fijar que tenemos que meter una cosa que se llama JataganData. De hecho tenemos que meter tres. Cada uno que metamos va a rellenar un quesito de los tres necesarios, ¿vale? ¿Cómo conseguimos esto? Bien, salimos al menú, al menú 1, al mapa principal y vamos a pulsar el botón Y. Y vais a ver que aparece un Jatagan Agent, ¿vale? Aquí aparece otro. Ah no, este es un Hemingate. A veces aparecen dos. Como os digo, este juego es muy aleatorio. Vale. En uno o en todos los que os salgan vais a entrar y vais a ver que requiere un dado 1 o un dado 3. Cuando tengáis un dado 1 o un dado 3 podréis hackearlo. Metéis el dado donde está aquí. Le dais a Bypass. Luego a completar secuencia. Y os dará una Jatagan Key, creo que era así. Yo como no tengo, voy a dormir. Para salir de aquí le dais a Lee, ¿vale? Como estáis viendo, cambia la de esta. Y vamos a ver qué haríais a partir de ahora, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo de un día. Dormimos. En mi caso tengo un 3. Entonces, estupendo. Vamos al Jatagan Agent. Y le puedo meter el 3. Le doy a Bypass y le doy a Extraer Data. Solo podéis sacar una al día, ¿ok? Así que mínimo vais a tardar 3 días en hacer esta misión. Una vez tengáis una Jatagan Data, vais al apartamento. Le dais a meter la Jatagan Data y le dais a Star Action. Y vais a ver que se rellena un quesito. Pues esto hay que hacerlo dos veces más. Aprovechad que os sobran dados. Si tenéis disponible para descargar, para conseguir más cryo. Si os hace falta comer, lo que veáis, ¿vale? Ahora mismo podéis hacer varias acciones. Pues yo no os recomiendo que os liéis mucho. Simplemente dormid. Y conseguid las 3 Jatagan Data. Y cuando tengáis las 3, vamos a volver al vídeo, ¿ok? Bien, pues aquí estoy yo a punto de conseguir mi tercera. Y ahora le vamos a dar de nuevo aquí, que es lo que habréis estado haciendo. Metéis la última. Y hemos acabado esta misión, ¿ok? Habrá más texto. Y ahora lo que nos sale aquí, de nuevo en el apartamento, es una misión que se llama Paciencia Dolorosa. Y que consta de que pasen 4 ciclos automáticamente. ¿Vale? Así que es lo que tenéis que hacer. Esperar que pasen 4 días. Os vuelvo a decir que si tenéis la oportunidad de trabajar en la nave, lo hagáis para sacar oro, ¿vale? Para sacar cryo. Y si no, pues simplemente pasar los días, ¿vale? Para que no nos compliquemos tanto. Así que vamos a esperar. Lo dicho, el vídeo volverá. Cuando esta misión está a punto de acabar. Pues como veis, ya solo queda un ciclo para que se complete la misión del apartamento. Yo voy a aprovechar que tengo un par de dados. ¡No! Casi compro sin querer. Eso. Así que voy a usar los dados trabajando. Y vamos a hacer que pase este día que queda. Como veis, ha cambiado el icono. Así que entráis. Da igual como vuelvo a repetir. Habláis todo. Pasáis todo el texto. Y ahora tendremos otra misión. Está arriba, creo. Esta de aquí. Que es lo mismo, ¿vale? Tenemos que esperar un par de ciclos. Así que, vuelvo a repetir. Vamos a trabajar. Comed. Haced lo que necesitéis. Y vamos a esperar que acabe esa misión de rabia, ¿vale? Así que volveremos al vídeo cuando esté eso disponible. Cuando pasen los dos ciclos requeridos, podremos hablar con rabia. Así que vais con ella. Habláis. Y ahora tendremos la oficina disponible con un trabajo que se llama Yatagan Insider, ¿vale? Aquí vamos a hacer lo habitual. Las dos son riskis, ¿vale? Y una nos da energía y otra nos da componentes para vender. Por ejemplo, yo como estoy starving para no gastar dinero comprando, le voy a dar a esta. ¿Y veis que me ha dado energía? Pues me voy a cargar más de energía. Como veis, esto requiere un montón de trabajo para completarlo. Así que os vais a centrar ahora mismo en esto. Y cuando tengáis la misión Yatagan Insider casi al completo, pues volvemos al vídeo, ¿vale? Como de costumbre. Pues como veis, hemos acabado la misión. Le dais a rabia para tener una conversación. Y ahora tendremos una misión automática que dura tres ciclos. Así que, lo que os digo siempre, vamos a esperar a que pasen estos ciclos. Y ustedes, pues aprovechad para trabajar si tenéis disponible el DOC B2 para descargar cajas. Y si no, pues pasad los días hasta que tengamos, como digo, disponible la siguiente misión. Pues ya han pasado los ciclos necesarios. Así que tendremos una conversación. Y se nos va a presentar un nuevo personaje. Y una nueva zona. Donde tenemos que entrar y hacer la misión Yannick's Trust. ¿Vale? Es, como veis, una acción repetible. Que da peligro. Pero bueno, es lo que hay que hacer, ¿vale? A partir de ahora, trabajad en esta misión para completar todos esos quesitos que estáis viendo. Y cuando lo tengáis a punto, lo tengáis casi, volvemos al vídeo. Una vez completéis la misión Yannick's Trust. Saldréis y tendréis otra conversación, como de costumbre. Tendremos de nuevo la oficina de Yannick. Y vais a meter el dado que tengáis. Da igual, lo metáis aquí. Salís. Tendremos una conversación y un logro debería estar a punto de saltar. Ahí está. Perfecto. Si entráis en la oficina de rabia, habrá otra misión que son pasando ciclos. ¿Vale? Así que lo que tenéis que hacer ahora es esperar a que pasen estos cuatro ciclos para poder continuar. Mientras esperamos que acaben estos ciclos, vamos a empezar a trabajar en otra cadena de misiones. Esta vez en la del bar, ¿vale? En Fizz Stall. Si habéis ido comprando, se os habrá rellenado una misión que había aquí que se llamaba, creo que era Fungus Fang o algo así, ¿vale? Una vez que se rellene Fungus Fang, tendréis una misión a la izquierda que se llama Girol Fricasí. ¿Cómo completamos esta misión? Os vais al fondo del todo y veis aquí una zona que se llama Founders Gap. Tenéis que pagar 150 Crayos para pasar. Así que, si no lo tenéis, pues ya sabéis qué hacer. Hay que trabajar. Así que estamos haciendo dos cosas a la vez, esperando que pasen los cuatro ciclos para terminar, por fin, la misión de Rabia. Y mientras vamos a ir trabajando, si podéis, yo en mi caso no puedo, para continuar con ahora, que es la siguiente que vamos a hacer, que es la de Enfis, ¿vale? Bien, pues ya con el dinero en la mano y habiendo pasado el ciclo, vamos a tener la última conversación con Rabia, que nos va a dar tres estabilizadores. Y va a acabar su cadena de misiones. Nos va a dar también una actualización, una upgrade. Ponedla donde veáis. Y, como os decía, como tenemos el dinero, vamos a abrir Founders Gap. Le dais, le dais a Cross to Greenway, y entráis en Greenway. Y aquí tenemos la misión Going Green, que es la siguiente que hay que completar. Como veis, son seis quesitos, y tenemos, como de costumbre, dos opciones. La de la derecha da mucho más, según la perk predictiva, da mucho más quesitos que la de la izquierda, pero la de la derecha es más peligrosa. Así que, aquí ya sabéis lo que hay que hacer, ¿no? Vamos a esperar en el vídeo hasta que tengáis esto a tope, y volvemos a hablar cuando lo tengáis. Pues, cuando lo completéis, se nos habrá desbloqueado de Ivyary, ¿vale? Vamos a entrar aquí. Y aquí tenemos otra misión, y es lo que tenemos que hacer aquí, ¿vale? Ya sabéis cómo va esto. Entonces, trabajamos en los nuevos quesitos de Sanded Refugee. Bien, una vez acabéis Sanded Refugee, aparecerá una nueva misión una vez que salgáis y entréis. Y lo que necesitamos aquí son tres Grove Spores, tres Spores, ¿vale? ¿Cómo conseguimos esas Spores para continuar con la cadena de misiones? Salimos, vamos a Mushroom Groups, y tendremos que hacer Collect Spores, ¿vale? Una vez que tengamos tres, desde aquí, volveremos a The Aviary, y meteremos tres, ¿vale? Así que, ir trabajando ahora, en esto es vuestra siguiente tarea. Coger tres Spores, dándole a Collect Spores, ¿vale? Una vez que tengáis tres, y las metáis, las tres, aquí, continuamos con el vídeo. Como veis, una vez que habéis acabado la misión, si salís y entráis, hay una misión nueva que se llama Crecimiento de los Honcos. Y tarda cuatro ciclos automáticos. Así que, lo que tenéis que hacer ahora, es esperar a que pasen esos cuatro ciclos. Y mientras tanto, pues, ir trabajando para sacar más crayo, porque seguramente estéis peladetes, como estoy pelado yo. Así que, lo dicho, esperad cuatro ciclos para continuar con el vídeo. Ya mismo está ahí el logro, ¿vale? Con el que estamos trabajando, así que no os preocupéis. Pues ya han pasado los ciclos necesarios, y ya lo que tenemos es la misión Fungal Yield. Que lo que consta es sacar los champiñones, las setas. Necesitáis tres, ¿vale? Para llevársela al tío del bar. Yo he sacado en la primera dos. Y dos más, ¿vale? Así que, con esto me vale. Igual la vamos a acabar, porque al acabarla, nos va a dar un logro. Nos debería dar un logro. Dame el logro, ahí está. Sport Capture, perfecto. Además nos da un punto de mejora. Y con esto, vamos a volver al bar. Le vamos a dar la acción de la izquierda, la de Girole Fricasí. Salimos y entramos. Y como veis, hay un reloj de tres días, ¿ok? Y cuando acabe este reloj de tres días, acabaremos ya la última misión, y nos dará otro logro, de esta cadena de misiones, y habremos acabado con ella. Así que, lo dicho. Vamos a esperar esos tres días. Pues ya han pasado los tres días, así que vamos al bar. Volvemos a entrar después de la conversación. Y vamos a darle a esta de aquí, ¿vale? Y seguramente tengáis el ítem, porque al haber hecho las misiones anteriores, seguramente os haya dado más de dos setas Matsutake. Así que se las dais. Y esto debería dar otro logro. Bueno, nos ha dado una misión que se llama Matsutake Prep, ¿vale? Y cuando acabe nuestros tres días y hablemos con él, ahí sí nos dará el último logro, ¿vale? Así que, lo dicho. Esperamos otros tres días para conseguir el último logro de esta cadena de misiones. Pero mientras esperamos que se acabe esta misión automática, vamos a empezar a trabajar en las de Feng. Seguramente hayáis hablado ya con este chico. Entráis aquí, ¿vale? Y lo que tenemos que hacer es meter tres Solheim Data. Esto es igual que antes, ¿vale? Le vamos a dar a la Y y tenemos que buscar... Esto que se llama aquí Solheim Gates. Le dais a meter acción aquí, porque esto os lo habrá dado en la conversación automáticamente. Y ahora tendremos nuevas cositas, ¿vale? Tres nodos aquí, como veis. A ver si puedo acelerar de la izquierda. ¿Vale? Y esto va a ser como cuando conseguimos las keys de los primeros del apartamento, ¿vale? Tendréis que entrar y cada uno os va a pedir un dado diferente. Yo tengo el 2, así que lo puedo usar aquí. Aquí me pide un 2 o un 3, que no tengo. A veces se me raya esto, ¿vale? Y aquí me pide un 1 o un 3. No tengo. Así que mientras esperamos estos días, vamos a hacer esto que os acabo de comentar, ¿vale? Conseguir los tres nodos para meterlos aquí. Y acabar la misión Scoping the Systems. Entregando las tres, habremos completado esta misión. Así que salimos. Volvemos a entrar. Tendremos una conversación. Acordaos de terminar esta. Yo es que me he hecho la otra muy rápido, ¿vale? Y ahora lo que tenéis que hacer es interactuar con estos de aquí, con algún Heaven Age Agent para conseguir una nueva cosita, ¿vale? Para que nos permita continuar. Pero no tengo. No tengo. 2, 3. Es que siempre 2, 3. O sea, no tengo para sacar ahora mismo en este día Esto sí que voy a pasar, ¿vale? Y ahora os explico si me sale algún algún dado que me sirva. Creo que no. Era 2, 3, ¿verdad? Pues no me valió y esto no acaba. Ahora sí tengo un 3, pero ya habrá acabado esta misión, así que vamos a sacar el logro. Os venís a hablar con Enfis. Acá va a ir su misión. Debería dar el logro. Ahí está. Perfecto. Tenemos también un upgrade. Y ahora sí tenemos un dado para hacerlo del havenate. Os metéis en un havenate agent. Si ustedes lo habéis hecho ya, vuelvo a repetir que ya sabéis que esto es así. Y cuando consigáis hackear a uno os va a dar un havenate data y además un cipher, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer es ir aquí a la havenate gate h4 y vais a meter el havenate cipher que acabamos de conseguir del agent. Y ahora entráis en el havenate port h33 y vais a meter el reaper worm que esto lo hemos conseguido haciendo en la misión anterior. Y con esto habrá vuelto la casa de Feng's Bay con un contador de tres días que es lo que vamos a tener que esperar. Esperar a que pasen estos tres días, ¿ok? Bien, pues han pasado los tres días así que vamos a ir a hablar con Feng a hablar unos diálogos. Os repito que aquí da igual lo que elijáis, ¿ok? Y ahora habrá salido otra misión que requiere que pasen cuatro ciclos. Mientras esperamos que pasen estos cuatro ciclos vamos a ir trabajando en la parte del low end. Lo abrimos ya hace tiempo, ¿vale? Venís aquí a low end y vamos a empezar a rellenar la misión low ender. No hace falta rellenarla entera. Todo eso lo tenemos que hacer que nos salga una localización pero solo sale si rellenamos un poquito de esta misión, ¿vale? Así que como veáis usad cualquiera de las dos acciones que queráis para ir rellenando. Como digo esta sección y ya ha salido la misión tambor the house. Aquí no vamos a venir hasta que no acabe la misión esta de aquí, ¿vale? Porque esta misión cuando acabe cuando pasen los cuatro días nos van a dar una caja que vamos a entregar en la localización que acabamos de abrir aquí. Así que ahora lo que nos queda es esperar ¿vale? Esperar que pasen estos cuatro días y se complete la misión de Feng's Bay. Una vez pasen esos cuatro días tendremos aquí esta localización para ir Harding. Vamos a hacerla y como os decía nos van a dar una caja que tenemos que entregar en el Tambor House. Así que venís aquí y ya como lo tenemos desbloqueado y le dais a la opción de Hand in Gun Box. Esta es la caja que acabamos de conseguir. Al salir tendremos unos diálogos aquí. De nuevo os repito no hay que hacer nada en especial simplemente pasad los diálogos. Y ahora tenemos que entrar aquí en el Mingy Express y tenemos una acción que se llama Feng's Target que es la que tenemos que completar. Así que trabajad en ella y cuando la tengamos volvemos. ¿Vale? ¿Vale? Pues una vez que tenéis Feng's Targets completos al salir tendremos otra conversación y ahora lo que tenemos que hacer es darle al Y y buscar a unos agentes Harding estos de aquí como veis uno requiere un 5 o un 3 y el otro que está justo arriba un 6 así que vamos a hacerlo una vez que lo hagáis podréis meter un Data de esto que nos acaba de dar un Reaper Worm cuando lo tengáis hecho volvemos ¿ok? como veis cada vez que hackeéis a uno os va a soltar un Harding Agent Port os metéis en los dos y le dais a meter el Reaper Worm lo metéis en uno y lo metéis en el otro y esto va a hacer que pasemos a la siguiente fase ¿vale? tenemos que buscar a Feng así que cambiamos y está aquí justo encima de la última tienda que desbloqueamos hablamos con él y ahora tenemos que ir esto ya lo desbloqueamos pasamos y tenemos que ir al Service Dock y aquí como veis tenemos que esperar seis ciclos ¿vale? bien cuando pasen los seis días como veis podemos continuar con la misión de Feng así que vamos allá ¿vale? y cuando os dé la misión ya veis que desaparece aquí pero si le dais a Lee tenéis que venir a este que pone aquí Gone Way Access esto va a hacer que empiece esta última misión que nos va a dar el logro ¿vale? en el que estamos trabajando así que tenemos que meter aquí un Reaper Worm como veis la misión se inicia y ahora tenemos que ir a ver si me deja aquí ir haciendo estas tiradas ¿ok? yo he tenido suerte y la primera la tengo volvéis a meter otro Reaper Worm y así hasta que hagáis seis veces esto ¿ok? como veis ahora se desbloquean dos en lugar de uno que no me deja verlos a ver aquí está pues hace de esto ¿vale? todo va a ocurrir en esta zona vais a tener que ir metiendo nuevos Reaper Worm se van a ir desbloqueando los triangulitos estos los rombitos y tenéis que meter los dados que os piden esto hasta seis veces ¿vale? cuando los tengáis todos volveremos al vídeo como de costumbre bien pues ya lo he acabado lo que pasa es que se me ha pasado darle a grabar lo siento chavales cuando acabéis las misiones de Greenway Gate que os he explicado veis aquí que lo tengo todo terminado una vez lo acabéis nos debería dar este logro de nuevo disculpad porque se me ha pasado ¿ok? y una vez que os lo dé ya habremos acabado solo faltaría que pasen unos días que se rellene esto de aquí para acabar todas las misiones de Feng así que vamos a darle un par de días y como veis ya han pasado los dos días y podemos hablar con Feng y con esto acabaremos sus tareas sus misiones y tenemos otro personaje hecho ¿vale? bien llegado a este momento lo que tenemos que hacer es explorar la rotonda es decir meter un dado aquí pasa que yo estoy hecho polvo así que voy a intentar descansar a ver si me recupero ok lo dicho tenéis que venir a la rotonda y vamos a explorar hasta que encontremos un bar llamado Overlook ahí está Overlook Bar ¿vale? este es el donde tenemos que ir pero voy a comer antes ahí está vale y ahora con el Overlook Bar descubierto entráis y vamos a completar el Overlook regular tenemos que comprar tres veces la bebida esta de aquí pero es barata vale seis también podéis comer ahí ¿vale? y ahora salimos habrá unos diálogos habremos conocido a Tala que es la la cadena de misiones que vamos a hacer ahora da igual los diálogos y si volvemos a entrar habrá otra nueva misión de ocho partes esta de aquí Good Service pues empezáis a trabajar en ella así que vamos a completar esto ¿vale? es ahora lo que tenemos que hacer completar esta misión de que se llama Good Service cuando completéis la misión Good Service tendremos un nuevo diálogo aquí si lo veis con Tala y una vez habléis podéis entrar de nuevo y ver que tenemos otra misión Overlook Destillery lo mismo hay que completarla esta vez es un reloj de doce partes ¿vale? así que empezad a trabajar en Overlook Destillery una vez que lo completéis tendremos otro diálogo con Tala y ya nos quedaría solo un par de misioncillas ¿vale? ahora tenemos aquí una nueva donde tenemos que meter tres Growth Sports en total si os acordáis y esto lo hemos hecho ya para conseguir las esporas tenéis que venir por aquí entrar en esto aquí donde pone Mushroom Groups y darle a Collect Spores cuando tengáis tres las entregáis y acabaréis con esa misión bien en mi caso con un par de tiradas de dado he conseguido cuatro ¿vale? así que lo que vamos a hacer es entregarla para hacer el penúltimo paso de esta secuencia de misiones venís aquí y empezáis a meter hasta tres salís volvéis a entrar al Overlook y veréis que hay ahora un reloj de seis ciclos así que lo único que nos queda es esperar ¿vale? una vez acabemos este reloj de seis ciclos conseguiremos el logro relacionado con Tala ok mientras esperamos ese reloj de seis automático vamos a empezar a trabajar en la última misión que vamos a hacer en esta guía porque esta ya nos da un final ¿vale? atento a las instrucciones porque vamos a intentar usar las partidas en la nube para no tener que hacer todo a la vez otra vez y sacar varios finales en esta misma pasada ¿ok? bien vamos a ir a cheat yard y vamos a empezar a hacer la tarea de yard hand ok porque ya automáticamente habrá pasado el tiempo y se habrá desbloqueado esta misión así que completad yard hand ya sabéis aquí usad alguna de estas dos y ustedes veis que os interesa perder o condición o energía yo estoy hecho polvo de las dos así que da igual y trabajando en este reloj de yard hand mientras el de tala se va completando automáticamente no os preocupéis porque vamos a terminar antes el de tala que esté consiguiendo el logro de tala ok así que venga y trabajando en yard hand y en como ustedes queráis o perdéis energía o condición y cuando lo tengamos casi o el de tala volvemos al bien bien una vez completado yard hand tendremos aquí un icono de lem and mina estos son los últimos personajes que vamos a conocer en esta pasada y además donde vamos a trabajar en varios logros de varios finales vale si nos sale bien el tema de la nube espero que sí bien mientras cuando terminemos de conocerlo vamos a dejarlo porque tengo este casi ya y estoy hecho polvo voy a morir así que yo por ejemplo voy a hacer la de tala antes de continuar vale porque ya me ha roto y voy a tener que pasar otro día y este día va a hacer que acabe la misión de tala ya me da igual el estado que tenga no he conseguido más estabilizadores se me ha perdido el doctor pero bueno ya queda poco ya lo hemos recuperado vamos a hablar con tala y conseguir ese logro en el que hemos estado trabajando tan duro da igual aquí lo que digáis cuando terminemos de hablar debería darnos el logro ahí está y ahora sí vamos a conseguir vamos a seguir perdón con la misión de lem y mina vale y para completar la misión de lem y mina tenéis que venir aquí abajo unit assembly y vamos a completar junior tech con cuidado de no fallar porque con cada fallo completaremos quality control y si completamos quality control se jode esta misión vale así que usad dados buenos en junior tech hasta completar vale una vez hemos completado una de las dos misiones sin haber fallado tres veces se nos desbloqueará esta sección de aquí que se llama lem minas unit está por aquí arriba aquí está nuestro contenedor subís por aquí y lo tenéis aquí ok entráis y tendremos una misión que dice babysit mina no la vamos a hacer vale no la hagáis porque vamos a hacer un logro y aquí es donde vamos a hacer el guardado en la nube así que lo que vamos a hacer es salir al menú vamos a decir que sí vamos a cerrar el juego para que nuestra partida se guarde en la nube justo en este momento y ahora vamos a cargar y vamos a continuar en para sacar uno de los finales uno de los finales es por no hacer ni una vez lo de babysit mina ok así que a partir de ahora no vamos a cerrar el juego vale para que no se guarde en la nube y vamos a seguir con las misiones vale y si no os repito no hagáis esta de aquí no hagáis la de ticket out vale en cambio vamos a venir aquí abajo y vamos a trabajar en este pedazo de reloj como veis ahí con veintitantas partes vale así que vamos a completar esto y cuando lo tengamos volvemos al vídeo una vez acabéis estas misiones veréis que se os pone un reloj automático aquí llamado moving the horizon y otro aquí llamado sidereal draw y el apartamento de lem habrá desaparecido eso es bueno porque significa que vamos a sacar el logro de irnos solo uno de los finales vale así que lo que vamos a hacer es esperar este acabará antes pues esperamos que acabe este de aquí bien una vez se complete el reloj de tres tendremos aquí una conversación con lem y mina y ojo porque hay que elegir un diálogo esta vez si tenemos que darle a approach them para hablar con ellos vale esto va a hacer que podamos abordar la nave porque ni a él ni a nosotros nos ha tocado un boleto para entrar en la nave como vamos a hacer os dirigeis aquí arriba entráis aquí y como veis hay un reloj de 6 este reloj tenemos que completar ok trabajad en él vale una vez completemos spoke climber tenemos que esperar que acabe esto vale igual podemos subir aquí porque se nos habla de bloqueado de hub igual de momento no tenemos que tocar nada aquí vale volvemos abajo lo que nos interesa ahora mismo es que acabe este reloj de aquí que va a acabar vamos a hacer que pase ese día vamos a ver y como veis ahora cuando ha acabado el reloj de abajo si subimos tenemos el siderial dock, le dais y tenemos que completar away on board, ok? pues empezad a trabajar en este reloj nuevo, una vez lo completemos tendremos unos diálogos aquí con castor, los completáis, volvemos abajo y ahora tenemos una misión nueva en una zona nueva justo abajo del todo aquí vais a completar la misión felis infiltration con cuidado de no completar felis lockdown que se completa teniendo fallos así que os recomiendo que uséis la misión de la derecha observe and explore con dados buenos, vale? bien, si tenéis suerte de que no entra en lockdown podéis hacerlo de una, si entra en lockdown esta nave no vais a poder acceder a ella hasta que pasen 4 ciclos, vale? yo he tenido suerte y me he podido infiltrar como estáis viendo por lo que ya tengo esta misión hecha ahora le vais a dar aquí vamos a extraer los datos y una vez tenemos los datos extraídos vamos a buscar aquí a castor y le vais a dar a hand it over, le vamos a dar los datos esto nos va a dar uno de los logros con todo ya solo nos queda esperar que la nave se vaya, como vemos cuánto queda, subís aquí y veis este reloj cuando acabe la sideral se irá y ya depende el final que hayáis elegido, si habéis hecho como yo nos iremos solo y con ello conseguiremos el logro de irnos solo así que simplemente esperad los ciclos necesarios que falten en vuestra partida le dais aquí le dais approach de entrance y aquí veis que está Lem y Mina esperando para irse, le vamos a decir bold y aquí tenéis el logro solo ticket como veis es bastante chungo, no lo tiene casi ni un 1% y con esto lo que vamos a hacer es borrar la partida de nuestro disco duro dejar que interactúa con la nube que se baje la partida de ahí y vamos a volver justo donde os dije que no le díais a Babysit Mina vale deberíamos tener el apartamento disponible y tener esta misión disponible si lo habéis hecho bien entonces lo que vais a hacer ahora es completar esta una vez la completéis continuamos bien, una vez completemos esta podremos continuar con este final además nos van a dar un logro vale haciendo esto podremos desbloquear en los finales de Ignore con Lem y Mina ahí está el logro y ahora lo que tenéis que hacer es venir aquí y hacer exactamente lo mismo vale, que hicimos anteriormente es decir, vamos a trabajar en este reloj todo igual hasta que conozcamos a Castor vale y además extraigamos los datos vale cuando extraigáis los datos vamos a seguir en el vídeo porque habrá que hacer una guardada otra vez como antes en la nube y demás así que haced esto vamos a hacer esto vamos a ver que no nos dan los boletos en el sorteo vamos a ir al Free Spoke completaremos la misión para conocer a Castor y después trabajaremos en la otra nave hackeándola extraeremos los datos y cuando extraigáis los datos volvemos al vídeo ok ok como veis vamos a extraer los datos ya estamos todo listo extraemos los datos y con los datos extraídos vamos a hacer un guardado en la nube ok antes de hablar con Castor entonces yo lo que voy a hacer es pasar un día no no nos va a dejar bueno pues vamos a hacer vamos a salir me dice 24 segundos no sé yo si se va a guardar voy a probar bueno está justo aquí así que lo vamos a guardar justo aquí vale que es antes de extraer los datos salimos al menú igual solo hay que tirar un dado una vez más cerramos el juego y ahora ya sabéis cómo va esto ¿no? vamos a hacer solo solo Vale Como hemos hecho Se nos ha guardado Cuando Antes de coger el dato Pues tenemos que repetir esta acción Pero tampoco es demasiado lío La repartimos Y vamos a hablar con Castor Ahora atención, vale Le dais Los datos Le he dado muy rápido Pero era la primera opción Vale Elijas todas las primeras opciones Le dais a la opción de abajo Y le vamos a decir que tenemos Unas IDs para nosotros Y le decimos We are living La primera opción Sure Ya debería acabar No digas nada Vale, ya lo único que nos queda Es como antes Esperar A que este ciclo acabe Si no me equivoco A ver si lo veo bien Nos quedan Cinco días Así que vamos a esperar Cinco días Es lo único que tenemos que hacer ya Y luego elegir algún que otro diálogo A la hora de subir A la nave Así que Con esto hecho Tendríamos otro de los finales Vamos a volver Antes de volver Antes de subir a la nave Vale Pues llegó el momento De montar en la nave Así que subimos Al hub Venimos aquí Hablamos con Lem Y Mina Llamamos a Lem Le preguntamos si está listo Y le damos a Abordar Estoy bien I'm good Y la primera opción Por ejemplo Da igual Aquí ya da igual Y aquí tenemos el logro Por irnos Lem Mina Y nosotros Vale Ahora lo que vamos a hacer Es el otro logro Que dan dos Ok El otro logro Relacionado con Con esta familia Así que le vamos a dar Eliminar Volvemos a cargar Y ahora lo que vamos a hacer Es que se vayan Lem Y Mina Solos Así que le vamos a dar A continuar Estaríamos Tendríamos que recoger Los datos Otra vez Porque a mi se me guardó Así Y dárselos de nuevo A Castor Vale Exactamente Cogemos los datos Vamos a hablar con Castor Un ojito con las conversaciones Con Castor Vale Se la damos Hand it over Vale Ahora hablamos con Lem Le volvemos a decir Que tenemos Las IDs Y ya podemos Continuar todo Y ya lo que nos quedaría Es esperar de nuevo Los cinco ciclos Cinco ciclos De mi partida Quizá En ustedes sean menos Sean más Esperad Que este ciclo Se rellene Pues con esos ciclos Acabados Volvemos a subir Al Hub Volvemos A la conversación Con Lem Y Mina Llamamos a Lem Le preguntamos Si está listo Le decimos Nosotros vamos A esperar Reconsideramos Y nos quedamos En el ojo Y Lem Y Mina Se van Y esto nos va a dar El final De quedarnos Nosotros Solos Y ahora Vamos a hacer El último Ya Referente A este A esta pasada Vale Así que repetimos Operación Eliminamos Los datos De la consola Volvemos A cargar Y volvemos A sacar Los datos Pero esta vez No lo vamos No le vamos a dar Los datos A Castor Lo vamos a destruir Así que repetimos Operación Ya por última vez Cogemos Los datos Vamos a hablar Con Castor Le decimos No me gusta Que me estés siguiendo Que es esto Hurry up Opción de abajo Opción de arriba Aquí La de abajo La de abajo De nuevo La de abajo De nuevo No podemos decirle Que tenemos Las IDs Vale Y la de abajo De nuevo Y aquí Vamos a elegir La opción De destruir Las IDs Otra vez La opción De abajo Y lo único Que nos queda Ya Es esperar A que pasen Los ciclos Otra vez Para ver Como se va La nave Vale Una vez que se vaya La nave Pasaran los créditos Nos darán el logro Y tendremos Estos primeros Pasadas Al 100% Para continuar Con otros vídeos Sacando los demás logros De este Citizen Slipper Vale Así que vamos a esperar Como digo Que pasen Estos ciclos Vamos Como siempre A esta escena Siempre vamos a elegir Las opciones De abajo Y ahí tenemos El último logro Que queríamos sacar En esta pasada Vamos a hacer Un repasito Como veis Tenemos 14 De 27 La mitad 500 Gs Y deberíais Tener todos Estos logros Hasta este momento Vale Todos en orden Voy a intentar Condensar El otro resto De logros En otro vídeo Espero que no se os haya Hecho demasiado complicado El juego parece muy complicado Pero en realidad No es tan complicado Simplemente seguir unos pasos En cierto orden Y ya está Lo dicho Espero que no se haya Complicado demasiado Nos vemos en el último Y siguiente vídeo De este Citizen Slipper Hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.